Hola, hoy os enseño el primer proyecto que he hecho para Up and Scrub, como Ladybug. Es un mini con la encuadernación belga, típica de libretas, pero yo he querido hacer una versión para mini álbum. Como veis tiene cuatro cuadernillos de diferentes medidas para darle una estructura un poco más dinámica. Y el último de todos lo he hecho como si fuera una libreta de notas. Es una estructura ideal para adornos con mucho volumen, aparte de que tenéis espacio de sobra para fotografías, tarjetitas e incluso añadir recuerdos. He usado adornos de la colección Lovely Day de Dear Lissy de American Crafts. También palabras en acabado foil y en acabado blanco perlado de Foam. Y los papeles también son de la colección Lovely Day. Las tapas y el lomo los hice a partir de cartón gris o chipboard de 1,5 milímetros de grosor. Y después los forré con los papeles de la colección utilizando el celo de domicara. Y ahora sí, empezó el tutorial. En cada una de las tapas debes de hacer ocho agujeros, según las medidas que te han salido de la imagen. Para ello utiliza la Cropa Dye. A unos 2 centímetros o 3 cuartos de pulgada os hacéis los ocho agujeros. El primer agujero y el octavo quedan a una media pulgada de su extremo de distancia. Y el resto están todos equidistantes a una pulgada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terminados ya los agujeros de la primera etapa, para la segunda no hace falta medirla. Los suponemos una con la otra y los marcamos con lápiz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Realiza el cosido tal cual ves en la imagen, mirando siempre el exterior de tu álbum. Gracias por ver el video. 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 Podéis aprovechar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si me ha gustado el video. Gracias.